Una cosa además es la voz, que tú siempre la tenías, y otra es la caracterización. Claro. ¿No? Que me imagino fue un proceso también para ti aprender un poco eso. Sí, yo tengo un poco de práctica en eso, pero por rapidez ahora lo hace un profesional, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Miguel Calles, ¿puede ser? Miguel Cáceres. Cáceres se llama. Sí, él fue mi primer caracterizador, bueno, y ahora trabaja con JB. Con JB, ¿no? Pero he escuchado varios que dicen que él es el mejor del Perú, probablemente, ¿no? Todos trabajan un poco con él. Él comenzó conmigo, bueno, él sí comenzó conmigo, en realidad yo fui su imitador fetiche, como él siempre dice, él me sugirió personajes, ahí quiero conocer el trabajo de él, porque me dijo, mire, tú te pareces a Federico, ¿por qué no le pongo una nariz ahí? Mira, hermanos, y yo le agregué el grito del gallo, ¿no? Y también le agregué cuando tiré el maíz en la mesa de conducción, pero cuando fui con Verónica y con Federico Verdadero me sentí de verdad muy bien, porque lo desconocía, es como si te viniera a imitar a ti, ¿no? Que lo voy a hacer un día, te voy a imitar, te prometo que lo voy a hacer. Gracias. Entonces lo vió a Federico y salió, que fue un vacilón eso, porque me divertí. Yo creo que a partir de que te diviertes... Y tenías a Verónica que ha estado muriendo de risa. Y Verónica recién había terminado con el conductor de reportaje, con Castillo, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, y había estado con un chico que le tiró la puerta a los Urracos de Magal, y entonces le puse, este, vendedora incansable, le encanta el cierre puertas, ¿no? Y a Fiorella, pues, le puse Semana Santa, que no tiene carne, ¿no? O no se... Eso es extraordinaria, es extraordinaria. Y eso fue... O el aro, ¿no? El aro, la niña del aro. Samara, Samara. Samara, pero... Samara. Pero nada, ahí está. Entonces, Miguel Cáceres, que era mi caracterizador en ese tiempo, era caracterizador del canal, pero conmigo, como era el único invitado en Reyes de América, me dice, Miguel, hay un pata que vende, me dijo, cosas. Él es el vendedor de la feria. Y yo, ¿quién es? Y me lo enseña, ¿no? Porque yo le proponía cosas al productor, y como ellos hacían bambas y firmes, yo no calzaba ahí. ¿Cómo me salvo acá? Yo proponía personajes. Y me decía el productor, Miguel Moreno, no fastidies o no va. Y ellos hacían firmes y bambas. Claro, venía una agrupación y ellos imitaban. Sí, sí, imitaban a los cantantes. Y yo no era de... Yo estudio el personaje, le veo sus rasgos físicos, psicológicos, el tono de voz. Entonces, hasta que no me hacía caso, y Miguel Cáceres me dijo, Miguelón, imita a Marco Antonio, me dijo. ¿Pero cómo habla? Y me enseñó, yo lo comencé a ver, y fue la imitación más rápida que toda en mi vida. Lo hice en media hora. Oiga, soy su amigo Mercondón. Véngase rápidamente. Aquí estamos, el esposferero Cachivache. Estamos ubicados, atención, Panamericana Norte, Toma Valle. Llegamos a Plaza Norte, la gente sigue llegando. Tenemos el vaso mágico, mire usted. No solamente para servir agua. Ahí usted le puede poner una flor. Usted también puede jugar cachito con este vaso. Impresionante, le va a cambiar la vida a mi cabello. No solamente el producto que le va a cambiar la vida. Este vaso cuesta alrededor de 777 dólares. Hoy en promoción, 7 soles, 7 soles, por fuera de lo que achiva. No. Papis, traigan a los niños, niños, traigan a los papis. Papis, traigan a los niños. Los niños vienen, las niñas. Los papás, la mamá, los niños, las niñas. La amante, la amante, el querido, qué rico. Todo el mundo se viene, el abuelo, la abuela, el vecino. Este es una locura. Soy su amigo Mercondón. Véngase ya, véngase rápido. ¿Y a alguno le ha molestado una imitación tuya? Yo trabajaba en CPN Radio un tiempo, en la nueva CPN, que estaba en Olvalo y Greta. Y en mi programa, los imitadores, Arturo, Álvaro y Fernando Armas, cuando mi tío se va de los chistosos, me dice, Miguel, hay que ir a un nuevo proyecto. Y dije, esta es mi oportunidad, por fin. Y así que me junté con ellos y yo tenía un programa con Arturo y con mi tío Fernando. Y después de nosotros, entraba Tongo. Tongo entraba después. Y Tongo estaba en su momento, porque era modelo de Claro y tenía shows en los Estados Unidos. Iban a Miami con Bailey. Y como Tongo venía después de nosotros, Arturo me dice, ya viene el programa de Tongo.